buen día a todos espero que estén bien saben es de humanos equivocarse es de humanos equivocarse y en esta ocasión ya habrán visto el título del video voy a hablar acerca de un pequeño error que cometí en uno de mis videos hace ya mucho tiempo y es que en mi reseña de la película de la espada del forastero dije que la serie samurai 7 era simplemente pésima en ese vídeo al principio estaba dando ejemplos de series de samuráis que me parecen muy buenas otras que son decentes pero tampoco son la octava maravilla pero están bien y ya hablé de series que eran muy malas y ahí fue donde mencioné a samuráis 7 simplemente diciendo que era pésima y recuerdo cuando subí ese vídeo originalmente que algunos comentarios me decían oye yo recuerdo esa serie me pareció buena no es no es la octava maravilla del mundo pero es una serie buena y pues yo dije claro me parece bien no tengo problema con eso cada quien tiene derecho a su opinión y fuera de ella no pensé más sobre la serie ni nada por el estilo y pasó el tiempo y no le di más importancia tiempo después ya comencé a trabajar en el vídeo de la presencia del doblaje venezolano que hice sobre el señor jose granadillo y cuando estaba haciendo la lista de personajes de los que iba a hablar en ese vídeo vi que en sus papeles de anime tenía uno en esa serie como el personaje llamado rikishi creo que se llamaba y dije pues hace mucho que no veo la serie pero quiero ver si ese personaje tiene momentos buenos que valga la pena destacar así que me puse a ver la serie también era la primera ocasión en la que veía a samurái 7 por el doblaje latino ya que originalmente sólo lo vi con el japonés no no pensé la gran cosa de ese doblaje estoy seguro que es decente pero hace mucho que no lo escucho así que no sabría decir así que comencé a ver la serie y me sorprendió bastante lo mucho que él estaba disfrutando ver samurái 7 realmente no me imaginé que iba que me iba a encantar tanto que iba a tener momentos tan buenos que los personajes iban a destacarse tanto fue fue increíble no no esperaba tener esa reacción simplemente quería ver si tenía un par de momentos y tal vez ponía algún clip rápido pero no estaba disfrutando mucho lo que estaba pasando en la serie es bastante curioso y la verdad tiene mucho que ver con la mentalidad que tenía cuando veía la serie por primera vez eso fue hace muchísimo tiempo y cuando me encontré la serie y cuando me encontré en la serie sólo quería ver un montón de escenas de acción fenomenales con samuráis porque eso es lo que yo quería en ese instante y cuando comencé a ver samurái 7 en aquel entonces pues encontré que el ritmo era muy lento que no pasaba la gran cosa y y me terminó termina teniendo una muy mala opinión de la serie realmente no quedé satisfecho en lo más mínimo y es curioso como las cosas pueden ir cambiando porque ahora que estoy viendo la serie en más recientemente me doy cuenta que está llena de muchos momentos de interacción de personajes y desarrollo muy buenos realmente tiene momentos que no que no recordaba que eran así de grandiosos realmente esa serie es muy fuerte en eso en interacciones de personajes en dejarlos respirar y dejarnos ver cómo ellos interactúan en su mundo lo cual es otro aspecto muy bueno de esa serie en el apartado visual y artístico es bastante sólido es muy muy bueno es una combinación de lo que es el periodo feudal de esa de esa época con cómo se llama esa estética steampunk lo que se llama es cuando combinas tecnología como robots y todo eso con algo del pasado no estoy muy seguro pero visualmente es muy interesante en ese aspecto y realmente me sorprende me sorprende que la serie fuera mucho mejor de como yo la recordaba y tampoco ayudo que en aquel entonces cuando termine de ver originalmente samurai 7 lo que vi de inmediato casi casi inmediato después de haber visto samurai 7 fue la espada del forastero así que ya se dan una idea del enorme contraste de pasar de ver una serie que es más relajada con un ritmo más lento a ver una película disculpen a ver una película que está plagada de las escenas de acción más increíbles que haya visto en una animación japonesa incluso actualmente la espada del forastero simplemente se destaca bastante por eso la animación sigue siendo increíble pero realmente es una comparativa muy injusta no no tiene sentido que compare samurái 7 con la espada del forastero porque ambos tienen diferentes objetivos samurái 7 le da una mayor prioridad a las interacciones de los personajes y a dejar que poco a poco la historia avance y realmente es agradable es muy como en esa molestia por ejemplo muy recientemente vi una de las nuevas series de crunchyroll entre enormes comillas anime llamada onyx equinox creo que se llama o si no pondré el nombre en pantalla y esa serie tiene elementos muy buenos tiene cosas que se destacan pero por desgracia buena parte del desarrollo es afectado porque todos los capítulos tienen que tener forzosamente batallas contra monstruos mucho gore acción a cada momento y los personajes no tienen el tiempo de respirar y nosotros como espectadores no podemos verlos hablar no podemos verlos ser ellos mismos y así poder identificarnos con ellos los mejores momentos de esa serie es cuando los personajes hablan porque cuando todos los capítulos siempre tienen que tener forzosamente acción 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 pues pierde un poco el efecto y no es tan memorable como tal vez los creadores pensaron que iba a ser mientras que algo como samurái 7 le da una gran prioridad a eso a que veamos a los personajes a que disfrutemos de su mundo y tengo que darle crédito lo logra bastante bien y es algo que me hubiera gustado darme cuenta incluso la primera vez que vi la serie pero tenía una mentalidad muy diferente en aquel entonces también otro punto muy fuerte de la serie es el doblaje latino es maravilloso realmente no esperé que el doblaje fuera así de bueno porque como dije no más la vi en japonés y no me tomé la molestia de verla después pero las voces que eligieron y que seleccionaron para cada personaje es está muy bien hecho el señor rubén león tiene uno de sus personajes más memorables de anime en esa serie el señor josé manuel vieira se roba el show él es grandioso en ese en ese anime realmente maravilloso de haber sabido que era tan bueno en esa serie cuando hice mi vídeo de apreciación a ese gran actor hubiera colocado a su personaje allí realmente él se luce bastante y el resto de las voces también son muy buenas es es una lástima que no le haya dado el reconocimiento que se merece en aquel entonces y que la única mención de esa serie en mi canal fue eso decir que era una pésima serie y hay personas que en veces cuando porque ese vídeo de la espada del forastero muchas personas lo disfrutaron muchas personas estuvieron de acuerdo con lo que dije y en general pues hable bien de esa película pero cuando ves un vídeo que es muy positivo sobre algo y de inmediato nombras otra serie en comparación y dices que es muy mala mucha gente nada más va a quedarse con eso va a decir esta serie es mala no sé por no me voy a molestar en verla he escuchado que es mala y eso no es justo no es justo cuando uno no le da la oportunidad a una serie de verdad de mostrar cuáles son sus cualidades y cuáles son sus puntos fuertes así que este vídeo es más que nada eso es para decir que lamento haber dicho eso de la espada del perdón de samurai 7 fue un error mío y en verdad es una serie que vale completamente la pena es mucho mejor de lo que recordaba y más actualmente sobre todo porque con el pasar de tiempo he visto series de animes que tienen guiones pésimos desarrollo pésimo que realmente son que a veces cuando adaptan mangas lo hacen de una manera horrible que realmente ver una serie como samurái 7 no solamente decir que es pésima es injusto porque no lo es y espero que este vídeo ayude para que más personas que tal vez no estaban interesadas en ver la serie lo hagan hay escenas muy buenas hay momentos increíbles y créanme vale completamente la pena yo estaba equivocado voy a admitir eso estaba muy equivocado con samurái 7 así que pues no me queda nada más que decir no sé si en algún futuro llegue a reseñar tal cual la serie no estoy seguro pero al menos quiero que este vídeo quede para que para que quede claro que yo estaba equivocado con la serie y que vale completamente la pena que otras personas la vean la animación es buena el apartado visual es grandioso el ritmo es muy disfrutable porque deja que los personajes hablen y eso es lo más importante si dejas que tus personajes en su mundo puedan expresarse entonces el espectador va a disfrutar más lo que está viendo y muchas series no se molestan con eso como la serie que mencioné onyx perdón onyx equinox tiene un mundo interesante pero no se permite que nosotros lo veamos y solo está preocupado en poner monstruos y escenas de acción geniales y puedes tener eso pero cuando le das tiempo a tus personajes de que se expresen hace que las escenas de acción que ocurran sean mucho más memorables y es todo lo que tengo que decir en este momento si no han visto la serie búsquenla búsquenla el latino es grandioso vale completamente la pena yo estuve equivocado y nos vemos de vuelta en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!